Te acuerdas, pateando un par de piedras brillábamos Profetas colgando de las piernas soñábamos Lloramos y aunque fue por montones no nos fue mal Recuerda que aunque apaguen tu huelga no es el final Tan libres y ocultos bajo un sueño nuestra razón Marginales por no ser tan iguales fiel elección Sospechosos de este mundo de ojos no estás igual Sinceros amar es lo primero para luchar Pero no, no lo sé, nunca pude comprender Cuán simpático solíamos sentir Solo resistir Solo resistir Te acuerdas, pateando un par de piedras brillábamos Rasqueando meses sin una cuerda volábamos Gritamos y aunque nunca escucharon no es tan verdad Festivales de los altos mortales en soledad Los niños preferidos del ruido como aguijón Hermosos de este invierno mocoso en el callejón Aparte es fusión santos y locos, nueva inyección Atento, no queda otro momento mi corazón Pero no, no lo sé, nunca pude comprender Cuán simpático solíamos sentir Solo resistir Solo resistir Solo resistir Solo resistir Solo resistir Solo resistir